¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una vista que ni los dioses conocían! ¡Como Mango! ¡Ya has visto más allá! ¡Aún tienes una misión! ¡Busca el fragmento final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! Me da en la nariz que vas a ser un hueso duro de Roed. ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! Me da en la nariz que vas a ser un hueso duro de rollo. Me da en la nariz que vas a ser un hueso duro. Me da en la nariz que vas a ser un hueso duro. Me da en la nariz. Me da en la nariz que vas a ser un hueso duro de rollo. Me da en la nariz. Me da en la nariz que vas a ser un hueso duro. Me da en la nariz. 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 Pero hasta entonces me despido. Así como los amos de las sombras a los que servimos ambos.